Bienvenidos a una nueva edición de Periodismo Rabi Podcast en nombre de Santiago Ángel quien les habla y junto mi compañero Nicolás Casanova tenemos el agrado de tener a un ex Puma y al actual capitán de la naranja, el seleccionado tucumano y miembro también de natación y gimnasia aquí con nosotros Gabriel Azcárrate, ¿cómo estás Gabriel? Hola, ¿cómo andan? Bueno, muy bien y muchas gracias por la invitación a esta charla Y también Nico Casanova, ¿cómo estás Nico? Bien, bien Santi, acá estamos No, lo peor que quería preguntarle a Gabi es en qué momento está en su carrera, ¿no? Ya has experimentado, ya sabíamos que jugaste en una etapa en Portugal ahora estás de nuevo con tu club, en tu provincia Contale un poco a la gente cómo está tu carrera en este momento Mirá, la verdad es que en un momento de disfrute tremendo creo que cuando uno se va haciendo más grande a lo mejor abre un poquito más los ojos y disfruta más un poco esto porque bueno, sabe que se puede ir terminando entonces es como que valoras mucho más todo y nada, creo que estoy en ese momento disfrutando mucho de jugar en mi club de venir de una experiencia muy linda en Portugal y bueno, también con la grata sorpresa de que haya vuelto el seleccionado tucumano y poder seguir dándome ese lujo así que la verdad que agradecido de poder estar viviendo todo esto Antes de meternos en el seleccionado tucumano ¿cómo es Portugal? La verdad que es un destino que acá por lo menos no conocemos mucho sabemos que el seleccionado está creciendo bastante pero cuéntame un poco cómo es el rugby ahí no sé si es tan profesional, si es como medio amateur todavía Antes de irme conocí a lo mismo que vos o que la mayoría me fui con el objetivo de disfrutar un poquito de estar afuera me fui con mi pareja al principio con ese objetivo sin conocer mucho del rugby portugués y la verdad que me llevé una grata sorpresa en todo sentido bueno, en cuanto al profesionalismo ellos lo que hacen es reforzarse con las necesidades que tiene un plantel contratando jugadores pero siempre dándole la prioridad a sus jugadores y al rugby portugués cosa que me parece muy buena y por eso también se ve el crecimiento que están teniendo cuando contratan contratan jugadores por necesidad y no cantidad y bueno, es un torneo competitivo parecido a los torneos de acá de Argentina con equipos que están en muy buen nivel otro a lo mejor no tanto pero bueno, la mayoría de sus jugadores del seleccionado juegan en su torneo eso hace que el nivel sea competitivo y esté muy bueno y la verdad que veo creo que va a ser uno de los equipos que más va a crecer en estos años Gabriel, y justamente recién además de lo que mencionaste sobre Portugal Nico estaba introduciendo el primer tema de la charla que es justamente lo que fue el partido entre Tucumán y Salta que recordamos que fue el primer encuentro interprovincial en cinco años luego de lo que fue la desaparición de la Argentina Uniones contanos cómo fue tu experiencia portando el brazalete de la naranja en un partido tan importante para ustedes y como vos dijiste en una nota no lo sintieron como un amistoso Sí, la verdad que fue espectacular antes que nada más allá del resultado o el partido creo que el objetivo que haya dos uniones con un mismo objetivo que sea a lo mejor poner un poco de presión para que vuelva el argentino que creo que es tan necesario para todas nuestras uniones nada eso de generar ese partido el cual se lo vivió como una final para nosotros era una oportunidad muy linda y bueno, yo como me preguntaba haber tenido la posibilidad de ser capitán también era como un plus y el mensaje para todos los chicos era ese para nosotros no existen amistosos con nuestra unión o con esta camiseta y la mejor manera de generar presión para que haya un argentino era mostrar que las uniones realmente quieren jugar que la gente va a ver los partidos que hay convocatoria entonces bueno, todos poniéndole la seriedad que correspondía esto iba a tener éxito y la verdad que así fue fue un día muy lindo en Salta acompañó muchísima gente y tuvo mucha repercusión que bueno, creo que eso era lo que queríamos Gabriel, y justamente cada vez que sale Argentina Uniones en periodismo rugby en el blog parece una discusión entre unitarios y federales pero ¿qué tan importante es para ustedes para Tucumán que vuelva la Argentina Uniones? Mirá, para mí es muy importante para todas las uniones vos pensás en el jugador que no tiene la posibilidad de dar un salto directo a la Unión Argentina de Rugby o representar a Argentina en una selección tiene un salto muy grande desde su club hacia la Argentina y vos cuando tenés argentinos juveniles y cuando tenés un argentino mayor siempre aparecen jugadores tapados siempre aparecen jugadores de clubes que uno no los ve nunca o los ve poco y es la mejor manera de demostrarse para ellos aparte de ser un incentivo y hace que sea un premio para el rendimiento que vos tenés en tu club es decir yo juego bien en mi club durante el año me convocan en mi seleccionado es un incentivo muy grande para mí entonces creo que es como que hemos sacado un escalón que había en el medio para poder llegar a un seleccionado nacional aparte más allá de un seleccionado nacional para nosotros por lo menos jugar para Tucumán no nos da igual es un regalo hermoso y que nos duele no poder vivir Gabriel ¿cómo pensás que puede encajar en el calendario en el argentino teniendo en cuenta que uno escucha dirigentes capaz y todos dicen sí, nos encanta el argentino nos gusta pero también te dicen que no hay como que no hay lugar en el calendario está como muy apretado ¿cómo pensás vos como jugador que podría encajar teniendo en cuenta que es un torneo que nos gusta a todos y que la mayoría queremos que vuelva? Mirá para mí el mejor formato ha sido cuando se hacía la pretemporada a principio de año con el seleccionado es decir los jugadores destacados de cada club no hacían la pretemporada con su club sino la hacían con el seleccionado tucumano y empezaba el año en febrero con un argentino y un argentino puede quitar cinco fechas o sea no es que un jugador va a empezar el año cargado ni mucho menos ese jugador se pierde los partidos de pretemporada con su club en lo cual también sirve para dar rodaje a otros jugadores y ya empezás el año con un torneo súper competitivo viendo jugadores que te pueden servir para cualquier seleccionado nacional o lo que fuera pero nada me parece a mí el formato que más me gustó después dónde se puede acomodar hoy la verdad yo no lo pensé pero creo que de muchísimas maneras si se quiere hacer se lo puede hacer y hablan con jugadores de otras provincias vos me imagino bueno jugaste en los Pumas jugaste en seleccionados ¿hablas con jugadores de Mendoza Rosario Buenos Aires de esto o es algo más solo de Tucumana no no sin duda que sí bueno primero al haber jugado con Salta hablé con muchos chicos de Salta pero después muchos amigos de todas las uniones me escribieron diciendo qué alegría volver a ver esto bueno nosotros tenemos un partido contra Córdoba acá en Tucumán creo que en agosto los chicos de Córdoba también felices por volver ellos también son súper apasionados por por su selección y y nada creo que para todos es un gran incentivo te repito muchos jugadores no están en el sistema war no tienen una competencia aparte de su club y no hay un incentivo más grande o más lindo que jugar para tu provincia entonces creo que no estás quitando nada al contrario estás agregando competencia y encima de la buena digamos Gabriel y ustedes la provincia de Tucumán está claramente ligada con el rugby con el seleccionado de los Pumas de los años 80 de los partidos con Francia hasta la actualidad con Nicolás Sánchez tal vez como su máximo exponente en la actualidad pero natación y gimnasia que es tu club ahora tienen a Gonzalo García contanos cómo es la experiencia de tener a Gonchi en el seleccionado uno de los jugadores más jóvenes del plantel te tocó aconsejarlo qué te preguntó sí sí la verdad que tenerlo a Gonchi para nosotros es un orgullo Gonchi es un amigo antes que nada soy amigo de su familia de su hermano de él nos criamos juntos en el club tenemos la misma locura por nuestro club que eso es lo más lindo y bueno como te digo hoy tener siempre tener a alguien de los Pumas en tu club es un plus bueno hoy nos toca tenerlo a Gonchi a nosotros que viene hace mucho ya representándonos y creo que lo más lindo que tiene él es eso siempre que sale de donde esté se viene al club ayuda colabora está siempre predispuesto eso me parece importantísimo y no los consejos no lo único que hago es solamente charlar con él o tratar de estar a disposición de él en caso de que necesite algo sino solamente acompañarlo porque nada es un chico que es muy fanático muy dedicado y sin duda un crack y anteriormente mencionaste tu paso por Portugal pero tal vez muchos de los que nos están escuchando en este momento a través de Spotify o viendo a través de YouTube no saben que en la temporada 2013-2014 estuviste en Glasgow Warriors y compartiste el plantel con Stuart Hogg con varios jugadores los que actualmente están en Escocia en este momento con Mark Bennett contanos cómo es la experiencia de jugar en un país tal vez no tan conocido para el jugador argentino que por lo general suele ir a jugar a Francia a Italia a España o también algunos a Inglaterra sí yo mi primer año me fui a Francia primero hice Bayón después Carcassonne y después termino en Glasgow que considero que fue el club más importante en todo sentido bueno era una época que estaban todos los jugadores seleccionados de Escocia y la verdad fue increíble porque es un país que se vive muchísimo el rugby en Glasgow es el deporte más importante son todos locos de ese club y la verdad que fue una experiencia increíble de aprendizaje y justo en un momento en el cual a mí me venía bien esa competencia para seguir en los Pumas y poder competir y bueno después cuando tuve la posibilidad de renovar apareció la Nace Jaguares que es cuando volvemos muchos de Europa para firmar con Jaguares que ahí firmé tres años pero la experiencia en Glasgow fue increíble ahí mencionaste un poco el tema Pumas vos tuviste la particularidad que jugaste muchas ventanas de junio jugaste en 2012 2013 y 2014 contame un poco cómo es ese ensamble que están viviendo ahora los Pumas ahora en 2022 deben ir de clubes de afuera tener que juntarse por una temporada larga y rendir con los Pumas en un calendario bastante apretado ya después está Rugby Championship después arranca de nuevo la rueda con los clubes estar en noviembre todo cómo viste eso vos lo viviste mira yo lo veía por un lado obviamente el tema de estar todos juntos cuando pasó lo de Jaguares era un plus porque bueno ya era un equipo que trabajaba junto todo el año creo que ahí sí sacaba una ventaja con el resto pero también lo que a mí me gustaba mucho era esto de jugar en tu club afuera y el llamado a los Pumas era como una sorpresa distinta era como vos estabas esperando hasta último momento ese llamado y dependía mucho de lo que habías hecho en el año con tu club y cuando llegabas disfrutabas creo que valorabas mucho más ese tiempo junto con el equipo y a lo mejor no se quemaban tanto los cartuchos digamos no sé la convivencia a veces es complicada obviamente es un grupo hermoso el de los Pumas pero bueno no es lo mismo estar un año entero juntos en hoteles viviendo que te convoquen para una ventana en junio y después un championship creo que se valora mucho más los tiempos y se disfruta y a lo mejor los procesos capaz pueden durar un poquito más creo que eso también fue un poco lo que bueno en el ciclo de Mario capaz el estar tanto junto en hoteles con pandemia y todo en el medio hace que el proceso tenga capaz un poco de menos vida útil y creo que puede venirle bien a los Pumas que los chicos vengan de sus clubes haciendo las cosas bien juntarse sabiendo que tienen poco tiempo pero bueno pueden llegar a salir cosas interesantes con un staff nuevo siempre los cambios vienen bien y bueno ni hablar que empezaron con triunfo ahora que eso ayuda muchísimo si los jugadores hablan un poco de esa energía capaz antes no se si no tenían por el sentido era cambiarse la camiseta por ejemplo 2016 2017 2018 era todo el año juntos en un momento eran Jaguares Pumas después Jaguares en ese momento también estaba la ventana de julio de junio perdón y volvías pero bueno como ves un poco a los Pumas ahora bueno después del debut como lo viste proceso nuevo entrenador nuevo bien la verdad que muy bien si bien creo que no se puede hacer un análisis del partido de cómo están jugando porque bueno obviamente primer partido después de tanto tiempo y nada de estar separado el resultado me parece fundamental ganar para mí es clave si bien no es lo más importante pero para mí para un grupo es muy importante ganar para empezar a trabajar y construir en base a eso lo veo muy bien y lo más importante a mi forma de ver es la competencia que se creó generando Pumas generando Argentina 15 porque hoy ya nadie sabe quién juega y quién no creo que se basaron mucho en el rendimiento del año de cada jugador en sus clubes y bueno hubo muchas sorpresas jugadores que a lo mejor pensaban que ya estaban convocados no estuvieron y bueno a lo mejor tengan que redoblar el esfuerzo para ganarse un lugar creo que le va a dar más valor al estar realmente adentro de ese plantel y obviamente van a nivelar todos para arriba digamos que lo más importante cuando tal vez antes en algún momento se manejaba una base muy corta de jugadores todos sabíamos quiénes eran los 23 que iban a jugar siempre y esos mismos 23 estaban explotados de minutos de partidos y obviamente no rendían en su 100% en mi opinión hoy en esta competencia creo que va a nivelar mucho para arriba de hecho Bertranu y Moroni otro día después del partido decían como que la no convocatoria al principio les ayudó un poco más a valorar donde están tú no capaz si es convocado siempre capaz como se acostumbra y son dos jugadores ya consolidados con más de 40 y la verdad que expresaron básicamente eso también tal cual bueno y así muchos que a lo mejor no se nombraron pero hoy justo tenía un mensaje de Tommy Lezana que está en Portugal Tommy Lezana es un chico que viene hace 10 años en el sistema en todas las giras tiene un montón de partidos en los Pumas es muy parte de ese equipo y hoy le está tocando estar con Argentina 15 después de venir encima de hacer un gran torneo en su club en Europa pero bueno es lo que te digo está Tommy Lezana pidiendo pista a los que están arriba no es que hay un chico de 18 años digamos como para subir hay chicos que ya tienen mundiales y demás jugando en Argentina 15 pidiendo pista para jugar en los Pumas me parece me parece espectacular Gabriel y recién mencionabas la competencia ¿no? y quiero saber cuál es tu opinión sobre tu puesto que es el centro actualmente tenemos a Matías Moroni a Matías Orlando a Jerónimo de la Fuente jugadores tal vez de tu generación de tu época y también tenemos nuevos valores como Santiago Chocobares que por lesión no le toca estar en esta ventana en esta ventana de julio a Juan Cruz Malía ¿cuál es tu opinión sobre el puesto en este momento? nada me parece que también es algo muy importante que apareció ahora a lo mejor como decíamos recién hubo una época que estaba Tutel, Tostado y Jero y vos sabías que entre esos tres jugaban dos hasta ponían alguno de win entonces era como como la vanilación claro y hoy hablas con cualquiera de ellos y ninguno está cómodo en el buen sentido sabiendo que que no tienen regalada la camiseta ni mucho menos recién nombraste a Malía y a Chocobares me parece dos tremendos jugadores tremendos jugadores y así hay varios más que hoy empujan y que no sé si son más titulares que los que estaban antes por decirte y encima juegan de todas las posiciones nada creo que han alimentado muchísimo al plantel y con calidad juegan en los mejores clubes y son titulares y con respecto yo que ya quiero ir un poco más allá cuáles son tus planes a futuro cuántos años crees más que vas a estar jugando en tu club en tu zona y gimnasia estás ilusionado obviamente con la vuelta de Tucumán al Argentino Uniones crees que vas a ser parte o ya lo vas a ver detrás de la línea de cal mira con respecto a mi club no me he puesto una fecha porque si hablábamos capaz dos años antes también te podía decir que ya estaba ahí cerca de todas maneras no quiero jugar mucho más por por respeto a mi físico digamos que ya me viene hace tiempo pidiendo pero lo estoy disfrutando tanto que que quiero no poner una fecha de vencimiento sino disfrutarlo y cuando aparezca terminarlo calculo que será a lo sumo el año que viene a fin de año más o menos por ahí esto pienso y la verdad que no lo tengo definido y con respecto al seleccionado Tucumano soy muy consciente digamos que tengo que ser parte del proceso de esta búsqueda de que vuelva el argentino o lo que fuera pero que no lo voy a disfrutar o no lo voy a vivir como muchos si se da el año que viene darme ese gusto pero si no no pero con ser parte por lo menos de ayudar a que eso vuelva para que los chicos lo disfruten yo feliz de la vida y hablas con dirigentes Gabriel en tu rol de capitán en tu rol de líder con dirigentes entrenadores para no te voy a meter presión sino viste empezar a mover un poco las arenas para que vuelva a suceder digamos más allá de los sino que para que haya un consenso digamos y que vuelva al general no si si sin duda hablé de hecho cuando me plantean esta posibilidad me sumé digamos a este barco con ese objetivo también no solo entrar a la cancha a jugar sino tratar de colaborar en todo lo que pueda para hacer fuerza para que esto vuelva porque considero que realmente importa y mucho y de hecho este yo lo que pedía era que tengamos un calendario digamos con Tucumán en el cual está bien no tener un argentino pero yo me preparo para jugar en Tucumán pero que tengo en carpeta digamos porque si vamos a una amistosa y después nos olvidamos y es como que no tiene tanta seriedad o o no podés pedirle tanto compromiso a los jugadores y bueno Tucumán lo que hizo es eso armó un un calendario en cual ahora jugamos contra Córdoba y después tenemos una gira Paraguay donde jugamos contra Córdoba Brasil y Paraguay entonces bueno es un incentivo para todos los jugadores tucumanos de querer ganarse un lugar y ser parte entonces bueno por ahí más lo que te decía recién de hablar con los dirigentes y tener la posibilidad de que todos lleguen al al mismo objetivo es uno de los roles que también quiero recién hablamos de los Pumas y esto de que los que no son convocados viste capaz lo empezás a sentir más ¿no? el sentido de Morón y lo Altranú ¿no querés que pasó algo parecido con Argentino? porque yo recuerdo viste los partidos 2016-2017 ya se había perdido un poco ya poca gente a la cancha había poca difusión no se le daba tanta bola ¿no crees que se perdió un poco eso en su momento? y ahora que ya no lo tenés hace 5 años viste se puede llegar a revivir un poco más mirá en el momento que que el argentino pierde ese ese interés yo me acuerdo mucho porque era el momento que Argentina ponía mil selección seleccionados digamos Hawa Puma Argentina 15 Hawares 15 Invitación Sudamericana eran como muchísimos muchísimas selecciones sin competencia porque era la verdad que no eran competitivas y te sacaban los buenos jugadores de los clubes entonces cuando a la hora de armar las selecciones digamos para un argentino ya de verdad que no te quedaban nombres pero ahora es al revés ahora Hawares ya no existe digamos se fueron todos y los que quedaron acá o juegan la Slar o no tienen nada entonces es como que si vos no jugás la Slar hoy nadie te ve nadie te conoce o hay me entendés o bueno la urba capaz que se ve un poquito más pero dejan de aparecer jugadores digamos dejan de aparecer nombres y todos ya sabemos quiénes son los que van a jugar en en los seleccionados entonces yo creo que este si es el momento de que vuelva un argentino competitivo un argentino o algo o alguna competencia para las uniones vos perdón pensás que se puede como complementar la Slar con el argentino es decir bueno todos los jugadores que tenemos acá que después no tienen competencia o sea porque después la mayoría vuelve a sus clubes o capaz una Argentina 15 esporádico pensás que se puede ya complementar y decir bueno hay un montón de jugadores no solo en los jugadores 15 sino en otros en otros equipos de la Slar te pregunto también teniendo en cuenta que vos jugaste la Slar el primer torneo de la Slar 2020 que se suspendió por la pandemia lo jugaste pensás que se puede hacer algo así si también verlo por ese lado como te digo yo no analicé mucho dónde y cómo o sea no digo es una obligación que vuelve el argentino digo jugadores de unión que tengan un torneo competitivo como puede ser también la posibilidad de decir bueno no sé Buenos Aires no quiere jugar el argentino bueno no sé sumarse al Slar o o algún torneo parecido pero digo en vez de tantos jugadores capaz estoy hablando ahora y sin pensarlo no darle tantos jugadores a Colombia y hacer un equipo más fuerte en donde vos realmente tengas una competencia y los jugadores argentinos tengan ese incentivo de representar un equipo argentino en la Slar o en algún lado digamos porque estar dándole jugadores a Colombia o a Paraguay con todo el respeto que les tengo me parece que también descuidamos un poco lo nuestro ¿no? es una opinión que te estoy dando sin pensarla mucho pero creo que se pueden hacer cosas y también la otra es hoy el argentino es menor de 17 y después no hay más nada entonces yo hablaba con los chicos de M17 de Tucumán primero no tienen una imagen arriba digamos bueno estoy en el 17 después quiero pasar al seleccionado mayor o estoy en el 17 quiero jugar en el 19 para después jugar en el mayor no hay nada entonces ¿con qué objetivo haces el argentino en el 17? es como un rugby colegial es como un rugby colegial no lo entiendo hoy el modelo hoy el modelo perdón Gaby capaz son las franquicias de Aslar o los Pumas o irte a jugar afuera no sé hay tantos jugadores hoy la verdad que hay tanta oferta que cualquiera viste que juegue bien puede jugar rugby profesional afuera sí y se van por dos mangos y a ocho con todo el respeto pero lo que digo es jugadores muy buenos que no lo puedes controlar acá ni contener porque no hay competencia porque no tienen un incentivo se van y ¿por qué te vas? bueno quiero hacer la experiencia está bien pero con 400 euros en Europa digamos no sé qué tan linda experiencia va a ser pero bueno en la realidad están tirados por así decirlo tengo muchos jugadores de mi club que me parecen que son unos fenómenos jugando que podrían tener oportunidades pero bueno es como que no es o sea el incentivo y esa motivación no la tiene se habló de Tucumán de hacer como una franquicia para Aslar en su momento ¿cómo la ves? ¿es algo posible? ¿o es una utopía? para mí sería sería muy bueno por un montón de motivos primero porque considero que hay jugadores segundo porque se puede reforzar de jugadores de uniones que realmente le interese ¿no? y poder hacer un equipo súper competitivo súper competitivo y que encima también le serviría a la UAR o a los equipos argentinos porque está generando un equipo que su objetivo es ese digamos es decir generarte más jugadores un semillero pero bueno es abrirle oportunidades a los chicos primero para que no se vayan porque es lo que decía recién vos hoy el objetivo de los chicos es jugar en la Slar la Slar va totalmente en contra del calendario digamos para irte afuera ¿no? es como que es la mitad del año y después te vuelve a tu club pero bueno a tu club le ha sacado a los mejores jugadores al principio es como mira que acompaño con tono a la Slar o sea me parece buenísimo que haya un torneo así pero bueno sería bárbaro que que las uniones también tengan de alguna manera no sé cuál es la mejor pero que tengan un lugar Gabriel justamente mi pregunta era esa estaba totalmente liquidada con lo que dice Nico pero crees que la Slar es lo mejor para el jugador pero la Argentina uniones es lo mejor para Tucumán como provincia para Tucumán puntualmente si para Tucumán para Salta para lo que sea pero para el jugador como persona y para su desarrollo sea la Slar mira para mí esto ya es muy personal si vos me decías a mí vuelve el argentino que me que me incentiva más jugar para Tucumán un argentino o jugar en otro lugar digamos y a mí me mueve mucho me mueve mucho digamos jugar para Tucumán es una realidad obviamente se ha ido perdiendo mucho eso se ha ido como bueno obviamente han pasado cinco años más los últimos años que se le ha dado poco poca importancia pero te repito para mí no es ninguna ni otra es ver de qué manera generas competencia a esos chicos que no tienen la posibilidad me gustan estos debates son temas que creo que el radio argentino tiene que debatir tiene que hablar así que bueno un poco agradecerle a Gabriel por su tiempo y bueno desearle éxitos en lo que viene bueno muchísimas gracias la verdad que linda charla siempre está bueno como dicen esto de poder dar opiniones y siempre pensando y apuntando en lo bueno creo que tenemos un rugby demasiado lindo y con jugadores que a lo mejor bueno en su momento salían mucha más cantidad y calidad y creo que habría que volver a poner foco en eso en decir che tenemos bueno hay que ver de qué manera sigan surgiendo y lo veo mucho por Tucumán nosotros ahora tenemos un solo Pumita pocos jugadores en el 7 y es decir bueno ser un poco más autocrítico y decir de qué manera podemos hacer para que vuelvan a haber más tucumanos y nada es trabajar es generar algo para que aparezcan esos jugadores pero bueno nada un placer de verdad y le agradezco mucho por la nota muchísimas gracias Gabriel esperemos que la próxima ya sea con el argentino reuniones de regreso para la alegría del blog y para la alegría de todas las personas obviamente están esperando el regreso a este torneo que la verdad que ha sido una insignia el rugby argentino en los últimos 30 o 40 años así es ojalá que así sea muchísimas gracias Gabriel bueno ha pasado a venir a Jérate y en nombre de Santiago Ángel y junto a Nicolás Casanova lo despedimos y nos reencontramos en la próxima edición de Perugimo Rugby Podcast hasta la próxima de Perugimo Rugby de Perugimo Rugby